Esta es la final de Sub-Zero vs Blue Object de Canadá Sub-Zero, Blue Object, el negro, el progreso, tiene el Artur C, Cero, yo, el Poké, mi papá, esto va para el YouTube, un saludo, Poké No, quiero darle las gracias a todos por venir a apoyarnos al torneo No, no, claro que sí Y bueno, saludos a todas las mares manchanas Bueno, va la pelea, va la pelea, después seguimos Ok, ok Vamos a la pelea ¿Por qué? Cuando lies en el profesor, ¿No melicht? Lo gustaría en los Toreros ¿Y tú puedes a pis себя más? Ya, si ya te ojos en los Toreros Pero que no es ahí no es eläm sound Están los momentos que nos quedan viendo Este es el proceso Sí hayắn Truck ¡Suscríbete! ¡Isas no, perdonadermos! ¡La Unfia! ¡Esa él estaba caminando el plancho de muerte. ¡Gועaba el Salón, perdonadermos! ¡Startan! ¡Ze uno complicó튼 porque Dogalzió! ¡Por! ¡No es gelo! ¡Se calzó por esto! ¡Es continuó el video que ya está grabando¡ Casi la paja del gol Y este otro día te voy a pisar en el metal Este es el metal que se lo pude Mira la otra vez lo viene con cálculo No, yo lo voy a estar aquí Es un picho bonito. Pero de verdad es que... ¿Cómo? Es decir... Si, ¿sabes lo visto en el video? Nero, nero. ¿Está bien? Y ahora, si no tienes un tema, no te quedas. No tienes que dejarlo. No tienes que dejarlo. No, no. No, no. No, no. Lo necesario, ya llamo. No, no, no. No, no, no. Round 2. Sub-Zero versus Blue Object. No, no creo. No, no creo. No creo que es un picho bonito. Un mínimo. Un mínimo. Un mínimo. Un mínimo. ¿No? ¿Cómo? No, no, no. No, no, no. ¿Qué me putean? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué? Porque grabo los dedos, las manos. El video. Ahí. Después de esto nos vamos, ¿no? Porque... Después de esto nos vamos. Porque el poker tiene que jugar con Dr. Pool, ¿no? Oye. ¿Por qué? No. No. Sí, no. Pues el vendedor tiene que jugar otra vez, pero... No. No. Lo voy a decir que nada de Graul. Puta, poné ahí, Jain. No, no. 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 No, no. 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 ¿Qué fue el que quedó? ¿Qué fue el que quedó el grado mío? ¡Negro! ¿Te hablan, loco? ¿Vas a jugar siempre a J? ¿Qué fue el grado? ¡Negro! ¿Te reportaste, Nero? ¡Negro! 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 ¿Cuánto dinero, hermano? 50 pesos, ¿cuánto dinero? 50 pesos, ¿cuánto dinero, hermano? No, 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 no. ¡Qué mola esto! ¿Pero en la final no lo han jugado? ¿Qué pedo? ¿No lo han jugado? ¿Por qué? En la final no lo han jugado. En la final no lo han jugado. ¿Por qué? ¿Por qué? En la final no lo han jugado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pierdas? Dime que puedes. ¿Qué es? ¿The show going in zoom? ¡Ah, he pulgado! ¡Oh, damas! ¿Qué es? ¡Oh, eso es lo que ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!